Galilea Montijo habla del supuesto nuevo bebé de su esposo Como estarán enterados, Galilea y Fernando Reina Iglesias hace ya un buen tiempecito que se separaron por todas las de la ley, pues su relación según ellos ya no funcionaba. Y ha sido en estos días que se ha rumorado en redes sociales que Fernando Reina hacía fiestas de solteros y que la conductora de hoy no lo quería seguir aguantando por lo que por eso se separaron, pero el rumor más grande es el que decía que el ahora ex esposo de Galilea había comenzado a formar una nueva familia rumor del que la presentadora por fin quiso hablar para recalcar que el señor Reina es un hombre soltero así que si está esperando un bebé con otra mujer eso no es su problema y no le molesta pues incluso lo describió como un buen padre y aunque esto lo hizo más o menos en tono de broma, de forma más realista mencionó que no quiere hablar de la vida de nadie, pues lo único que le importa es ser libre pero de ser verdad mínimo espera que le inviten al bautizo aunque ella sabe muy bien que su separación fue por una decisión mutua pero dicho comentario algunos lo han tomado como que la conductora se ardió un poco con dichas preguntas no olvides suscribirte y regalarnos un like no olvides suscribirte y suscribirte al canal